Hola amigos de YouTube, soy Wikiseba y el creador de este concurso. Hola. Hola. No, de nuevo. Hola. Normal. El día de hoy vamos a... Soy la jueza de la creatividad. ¿Es médico brujo TV? Tigiriña. Ay, me quiero el chinchilla. ¿Será la chinchilla? ¿O será la riesta? Son todos los monos medios, hasta los gokus. ¿Qué tú te hiciste de un pequeño brujo de maridos? ¿Sí? ¿En alguien me invento enemigo? Y al primer lugar con la categoría reto con 28 puntos es... ¡Mi Facebook! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaima! ¿Vaima? ¿Vaima? ¿Eh? Esto no debería estar pasando. No hay creatividad para pegar un fondo verde. Ya. Wikiseba no sirve como tramoya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Inicio el más fácil de... Digo, el más difícil de... Extreme Fatality. ¡Ja, ja, ja! Deja arreglar mi cuestión. Mucha falta de la dios, mamá. Ahora tú vayas en mi tramoya. Mirenla. 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 No termina. Elegiremos un único ganador de todo el concurso YouTubers 2015. Entre Jonathan, Manuel, Sofía y Médico Bruja TV. Y el ganador del concurso YouTubers 2015 es... Y muchas felicitaciones a los que participaron. Gracias por participar en el concurso YouTuber 2015. ¡Chao! Bye. Nos vemos en el próximo...